¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Saludo para los compañeros. Zona de Villa Elisa ya, eh. Villa Elisa ya con dirección a la ciudad de Lambaré, Bompolesqui y Defensores del Chaco. Y llegamos hasta acá porque justamente esta denuncia nos hicieron llegar los pobladores y las personas que circulan habitualmente por el sitio. Una zona que aparenta haber sido bombardeada, pero en realidad esto es resultado de prácticamente el olvido porque yo tengo que decirlo también, Rolando, muchas veces circulamos por acá de ida a una cobertura o a otra y esto ya es cosa de hace bastante tiempo realmente y me parece que esto es agua de cloaca, porque se percibe un olor bastante desagradable y evidentemente, yo no sé si hay por acá algún caño roto o de dónde viene el agua, evidentemente es de arriba, del otro lado parece, del otro lado, porque justamente la bajante constante del agua por este punto es lo que hace que vaya llevando a su paso lo que es el asfalto, ¿verdad? Y de esa manera generarse los baches. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente de un solo carril están circulando ahora los vehículos esperando el semáforo porque este carril donde les está mostrando Héctor las imágenes no se puede estar. Sí, lo que logran pasar son los que tienen los vehículos un poco más grandes, ¿verdad? o sea, los colectivos o los camiones que circulan por este lado voy a venir también por acá para ver... Ah, mira. Vierve mucha agua, Leila. Vierve mucha agua, Leila. Sí, sí, sí. Acá le voy a preguntarle a la doña, ¿cómo estamos, doña? ¿Qué tal? Acá hay un caño roto o... y no sabemos de hacia allá viene. Allá cerca del coreano está un pozo. O sea, de más arriba. Creo que sí. ¿Agua limpia o agua? No sé, porque vinieron a desaguar todo ahí hacia las paredes y al final acá no hicieron nada otra vez, se fueron todos otra vez. Pero dice que el tubo tiene que desaguar, sacar todo, está todo trancado, tapado con hormigón y eso todo. ¿Usted hace mucho ya está así? Sí, hace mucho ya. Nosotros hicimos este, pero cuando llueve, sube todo acá el agua sucia. Sucia. O sea, en algún lado rebasa y viene y cae todo. Ya, porque está todo trancado por el tubo. Eso dice la señora de acá, de la esquina y eso. ¿Y hace cuánto está usted acá, doña en su pueblo? Y antes de la pandemia yo vine acá. ¿Usted lo me dio? Ramona. Gracias, doña Ramona. Ahí está. Doña Ramona, no sé si acá con las imágenes de Héctor lograron encontrar el... El origen. ...lugar de donde sale el agua. A mí lo que leía me indigna esto, porque ahí tenés un montón de cosas. Tenés agua estancada. Estamos en época de vengue, todos los días estamos diciendo limpia, limpia. La gente capaz limpia, pero estas aguas servidas son criaderos de mosquitos y qué hace la municipalidad, absolutamente nada. Y después la calle de mal estado, los pozos que hay, que se viene a sumar a esto, que te termina descomponiendo el vehículo, te golpea el vehículo y te genera un perjuicio importante. Son un montón de cosas. Y acá es responsabilidad exclusiva de la municipalidad de Villa Elisa que no da respuesta, porque esto ya viene hace mucho tiempo. ¿Cuántas veces ya nos fuimos? Muchísimas veces y hasta ahora no dan una solución definitiva al problema. No, imagínate cuando se dan los números altos de casos de dengue. Generalmente lo que hacen los jefes de la comuna, los intendentes, es instar a la limpieza a los propietarios de terreno, eliminar criaderos y demás. Pero como decía, Rolando, esto es exclusiva responsabilidad de la municipalidad de venir a reparar. Hablamos de un espacio público y hablamos de una avenida sumamente transitada que une varios puntos. Imagínate, de acá uno puede ir hacia la zona de Cuatro Mojones, del otro lado ya cruza hacia la ciudad de La Maré. Si vamos derecho por lo que es la avenida Defensores del Chaco, ya del otro lado vamos hacia la zona de Petropar. Una zona, como verán ustedes, con la cantidad de vehículos muy transitada, pero que lamentablemente se encuentra en estas condiciones. Y como decías, hace muchísimo tiempo, porque desde que yo recuerdo que circulamos por esta zona, se encuentra en estas condiciones. Acá la gente dice que esta semana se cerró media calzada en ese lugar, supuestamente para reparar, pero al parecer no hicieron nada porque está más desastroso que nunca. No hicieron nada porque está más desastroso que nunca. Y mira, horrible está acá. Voy a cruzar otra vez del otro lado. Voy a tratar de cruzar ahora aprovechando que no hay vehículos. Horrible está porque acá viene bajando el agua, generando ya todos esos cráteres por el camino. Y sigue bajando. Y esto va, mira, porque no es solamente ahí. Si venimos a este lado, acá sigue corriendo el agua. Ya prácticamente en lo que es parte de una estación de servicios. Y también nos encontramos con otros pozos. Bueno, esto digamos que ya mucho no afecta al circular de los vehículos, por decirlo de alguna manera. Pero igual, mira, se notan los rastros y los pozos que va dejando a sus pasos. Leila, y mira que los de Tigarrilla tienen la gobernación de Central y tienen la intendencia. De hecho, el ex intendente, ahora gobernador, y el gobernador le tiene a la hermano ahí como intendente. Se habían presentado como la octava maravilla en cuanto a infraestructura en Villa Elisa, pero al final sigue en pésimo estado esa calle, que es una de las emblemáticas y el acceso principal a la ciudad. Exactamente, y mira que esto me parece que va a continuar porque sigue bajando acá el agua y hay otros pozos más profundos también del otro lado y se nota, se nota que esto no es de hace poquito. Se nota que ya es de hace bastante tiempo porque estos pozos que acá les vamos a mostrar con Néstor, evidentemente que no son nuevos, uno se da también cuenta por la forma en la que ya está el asfalto. Esto ya está prácticamente acá hundido, donde también está un registro, creo que es un sumidero este, está totalmente, no sé si es un sumidero, pero ya está totalmente tapado. Hay como una rampa para que suban los vehículos, pero ya está totalmente tapado también por basura y ya se ve el empedrado, el empedrado previo al recapado de asfalto, de pavimento para una avenida principal, pero que ya está en estas condiciones lamentablemente. Y sigue, y si seguimos caminando vamos a encontrar más. Sí, acá la gente está diciendo, en esa zona eran vías de continuidad para aguas de lluvia, su entrada está del lado del Lambaré frente a un súper y continúa debajo de la avenida Defensores del Chaco, y dice que ese lugar está taponado en un lugar abierto que tenía continuidad para el lugar del arroyo, que está a seis cuadras y está todo trancado y no se limpia. O sea, un montón de factores contribuyen, Leila, para que esto sea así como estamos viendo, extremadamente caótico. Sí, y esto, a ver, yo no sé si debajo de esto hay también una cañería o algo así, me parece que no es más bien un espacio para que suba el vehículo también e ingrese a la vivienda, pero acá tiene el espacio, como el sumidero por donde va circulando también el agua y sigue bajando, teniendo en cuenta que toda esta parte, viniendo desde el Lambaré sobre Bompolesky, toda esta parte es una bajada y evidentemente el agua continúa también su ritmo, su paso. Exacto. Bueno, Leila, vamos a darle seguimiento en la semana, este lunes mucho más movimiento, van a padecer las personas que circulan por ese lugar, ojalá tengan respuesta ya definitiva a esta problemática que viene hace muchísimo tiempo.